Música Danilo Carrera subió este martes a la familia de Hoy Día Telemundo. El actor y presentador ecuatoriano estará conduciendo a partir del programa matutino de Telemundo junto a Penélope Menchaca, Daniel Arenas, Chiqui Bonbon y Andrea Mesa. La verdad es que estoy muy feliz de ser parte de esta familia, de mi nueva familia. Ya después les voy a estar platicando sobre los proyectos en los que voy a estar trabajando aquí en la cadena. Pero mientras tanto, voy a estar aquí en Hoy Día con todos ustedes todas las mañanas. Dijo el galán de citosas telenovelas mexicanas como El Amor Invencible y Vencer la Ausencia. La noticia fue recibida con cierta desilusión por una parte de la audiencia y no porque no quieran ver a Danilo en el show, sino porque tenían esperanza de que fuera Carlos Calderón. El conductor mexicano, quien fue despedido a principios de año de Univisión, se había dejado ver en varias ocasiones durante las últimas semanas en el show como presentador invitado y muchos querían verlo como conductor fijo. Queríamos sacarlo a Calderón. Traigan a Carlos Calderón. Fueron algunos de los comentarios que se vertieron en las redes sociales. Precisamente, la pareja de Carlos, la actriz Vanessa Leon, fue una de las que reaccionó desde su perfil de Instagram al anuncio de Danilo como nuevo conductor de Hoy Día. Felicidades y éxito en todo. Hoy Día se transmite a las 7 a.m. hora del este por Telemundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!